buenas tardes amigos en el canal el día de hoy vamos a mostrarles cómo vamos a comenzar un cultivo de tilapia aquí en este primer vídeo les estamos mostrando los alevines que son las crías de las tilapias estas las vamos a comenzar las estamos alimentando para que crezcan y lleguen a un tamaño en el vídeo siguiente en este que va a comenzar tenemos ya nuestras tilapias pequeñitas ya tienen aproximadamente una pulgada de grande ahí las pueden apreciar veanlas y bueno vamos a comenzar con este cultivo para ver cómo se nos dan las tilapias en pecera y vamos a condicionar una pecera grande para poder cultivarlas porque son 66 tilapias pequeñitas bueno bien y aquí en esta pecera vamos a comenzar con nuestro cultivo de tilapia y nuestras tilapias ya veanlas ya están un poquito más grandes y bueno aquí les tenemos una cascadita para que vaya oxigenando el agua y recirculando recirculando la para que no se estanque en un solo lugar pusimos un filtro ese filtro para que recoja las partículas y aparte tenemos para oxigenar más aquí en esta zona y en esta zona y así es como va a quedar nuestra pecera para nuestro cultivo de tilapia aquí funcionando con con dos mangueritas para oxigenar el agua y aquí funcionando con dos mangueritas y aquí funcionando el filtro allá y otra manguerita bien y así en esta pecera vamos a estar alimentando nuestras tilapias para que vayan creciendo poco a poquito se alimentan dos veces al día y se oxigena el agua 8 horas aproximadamente para que ellas puedan estar subsistiendo y no se vayan a morir bueno amigos si te gustó el vídeo dale like activa la campanita suscríbete al canal y si puedes compartir el vídeo compártelo con todas tus amistades con tus redes sociales yo estaré subiendo vídeos constantemente semana con semana y espero que puedas invitar a más personas para que se suscriban y estaremos dándole seguimiento a las tilapias como van creciendo bueno muchachones pues que tengan un excelente día que se la pasen muy bien